Bienvenidos Rockets, a otro top musical, y bueno pues si contamos el que hice hace poco menos de un mes, que fue las mejores canciones que conocí en 2018, pues esta sería la segunda parte por así decirlo, o tal vez hasta la tercera. Pero bueno, la serie que quiero hacer, pues ya lo he estado comentando en otros videos y ya lo vieron en el título, son las mejores canciones que conocí en X mes, en esta ocasión veremos las que conocí en enero de 2019. Ya les he dicho, pero pues a lo mejor hay gente nueva, igual lo comentaré, tengo 4 géneros musicales favoritos, y básicamente es lo que encontraré en estos tops, aunque puede variar un poco, ¿vale? Esos géneros son Rock, Electrónica, Rap y Metal. Y pues para ser equitativo, para que haya igualdad en todos los géneros, trataré de poner 3 de cada uno, ¿vale? Para que hagan un total de 12, aunque por ejemplo en este mes de enero creo que no escuché mucha Electrónica, pero ya veré si encuentro las 3, ¿vale? A partir de este video, solo haré así un audio pequeño introduciendo al video, pero nada más escucharán la música, ya vale, o sea, ya no comentaré nada. Y pues creo que ya se alegó mucho, pero bueno, espero que les guste, no olviden dejar su like, comentar qué les parece, y si les gustaron las canciones, no olviden suscribirse, y pues los dejo con las canciones. ¡Gracias! Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me gusta Dicen que allá afuera Y el tiempo nos cocina lento Y el tiempo nos hace perfectos No estamos para Viva el vacío mientras debo doy a lo mis pies Es mi vida amiga, esta botella que ya me acaba De la vida me marco como yo Ver que mi piel pudo ser mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!